La idea es viajar alrededor de unos 1800 kilómetros hasta Canjún con estas bellezas y la idea es que si ustedes quieren hacer este viaje pues también lo pueden hacer entonces les voy a estar diciendo cuando... Bueno amigos, vamos a iniciar la vuelta, ahí tenemos a Julio, al Papo, a Vianita y Monkey ¡Gracias por ver! Una foto aquí con estos aviones, ¿no? ¡Los! ¡Ya está! ¡Está muy chido, eh! ¡Bien! 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 Se va todo derecho, va a llegar un muelle, famoso muelle de la isla de La Postura Realmente no hay mucho que ver, no te lo recomiendo ¿Qué edificaciones? Para darle la vuelta a la isla, tienes que regresar y agarrar foto y malecón de donde bajas el ferry, toda esa costera, la tienes que llevar, 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 llevar y al egentú sol a la isla vieja, day the帶, la y al pueden arrestar a la isla de caution Que para acá no hay salida, llegas al muelle Entonces, lo echamos al revés Lo voy a decir a Julio Que no se puede rodear totalmente Porque hay una parte que no hay nada Entonces hay que tomar una transversal Ahorita Papu ya puso el CPS Vamos a seguirlo a él ¿A dónde vamos? A la transversal para cruzar hacia el otro lado Que sí continúa la costa ¿No íbamos al parquecito ese que nos habían invitado? Sí, pero está al final del recorrido Comprar bebidas Bueno amigos, allá parece ser que está lloviendo muy fuerte Vamos a retomar el camino Porque nos dijeron que se podía dar la vuelta Pero resulta que no alrededor Sino que hay una calle que cruza Entonces, bueno, miren mi llanta ¿Cómo está? Estoy empezando a sospechar que No voy a llegar a la Ciudad de México Pero bueno, vámonos ¡Qué rico que se siente! Toma, güey, hay que aventar las motos al mar, ¿dónde está el cargajo, no? No, hombre, no está el cargajo, no, sí, de este lado sí, güey, ¿el del otro lado no? Sí, es chica para él, este lado es el que queda como hacia el Caribe, tú estás saliendo hasta ahora aquí, y el otro lado está limpio, no, madre, güey, hay que acomodar las motos Con nadie sacó el door y tomas una foto de todos, ¿no? Ahí, ahí va. Ese olor es el sargazo, ¿no? Aquí huele su ruma. Amigos, ya llegamos, ahí está el buen papu, las buenas motos, acá el mar, como de este lado es, hacia el Pacífico, nos comentaba que aquí está el sargazo, pero del otro lado de la isla no hay. se huele medio raro medio rario amigos uy si hay kilos y kilos miren todo eso amigos boom Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuándo? Estaba aquí hace rato, claro. Recién casado. No, no. 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 No, no.